Yo he estado en la disco perreando Y con ella me rea ¡Wow, oh, oh! Yo he estado en la disco perreando ¡Wow, oh, oh! ¡Ur! Yo he estado en la disco perreando ¡Eh, eh, eh! Yo he estado en la disco perreando ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Yo he estado en la disco por tu mano Ya me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo que está tirando los pesos Por tan rico, tan títulos y queso Si no perdemos, nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la coche se metió en mi triste Para quien vaya yo que haya llevado la querella No me eche la culpa, culpa es la清楚 Sin Diese ni essentie of prelenz, nothing I'm afraid of And I can have it all Five, four, three, two, one Level up, 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 level up All this on me so young, all this all so young No you want this young me, hey, 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 hey All this on me so young, all this all so young I know you want this young me, hey, 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 hey Hey, black пал me like weight, team love, hold on home I'm grindin', I'm hurry, up, up on my way They got an el sel, this usa almost better ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!